La vida y el triste final de Gary Coleman El nombre de nacimiento de Gary Coleman era Gary Wayne Coleman, nacido el 8 de febrero de 1968. Era un actor, comediante y escritor estadounidense. Gary Wayne Coleman nació en Sion, Illinois. Fue adoptado por W.G. Coleman, operador de montacargas, y Edmonia Sue, enfermera practicante. Debido a la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, una enfermedad renal congénita, y los corticosteroides y otros medicamentos utilizados para tratarla, su crecimiento se limitó a 4 pies y 8 pulgadas, 142 centímetros, y su rostro mantuvo una apariencia infantil incluso en la edad adulta. Se sometió a dos trasplantes de riñón sin éxito en 1973 y nuevamente en 1984, que requirió una diálisis frecuente. Era uno de los niños actores mejor pagados a finales de la década de 1970 y principios de la de los 80. Fue calificado como el primero en la lista de las 100 mejores estrellas infantiles de VH1 para televisión y recibió varios premios y nominaciones a lo largo de su carrera, incluyendo dos premios para artistas jóvenes y cuatro premios People's Choice Awards. Fue mejor conocido por su papel de Arnold Jackson en la comedia de Different Strokes entre 1978 y 1986, por la que recibió el premio Artista Joven al Mejor Actor Joven en una serie de comedia, así como otras tres nominaciones al Premio Artista Joven. Junto con esto, también fue la estrella del programa animado The Gary Coleman Show de 1982 y prestó su voz a Kevin en el programa animado Wayne Head entre 1996 y 1997. Aparte de su trabajo en televisión, Coleman trabajó en cine, debutando con la película On the Right Track de 1981. Sus otras películas notables incluyen como protagonista Jimmy the Kid de 1982, The Kid with the Broken Hollow de 1982, Church Ball de 2006, An American Carol de 2008, y Midgets vs. Mascots de 2009. También hizo apariciones en vídeos musicales y protagonizó los videojuegos The Cars of Monkey Island de 1997 como Kenny Falmouth y Postal 2 de 2003 como él mismo. A pesar de tener una exitosa carrera como actor, Coleman tuvo que luchar financieramente. En 1989 demandó con éxito a sus padres y asesor comercial por la apropiación indebida de sus activos, solo para declararse en bancarrota una década después. En 2005, Coleman apareció en el vídeo musical de John Cena para su sencillo Bad Batman y se interpretó a sí mismo como un villano que tomó como rehenes a Michael Jackson y Madonna. El vídeo era una parodia de la cultura de los 80, centrándose en The A-Team. También en 2005, Coleman se mudó a Los Ángeles, a Santa King, una pequeña ciudad a unas 50 millas, unos 80 kilómetros, al sur de Salt Lake City, Utah, donde vivió el resto de su vida. A principios de 2007 conoció a Shannon Price, de 22 años, en el set de la película George Ball, donde ella trabajaba como extra. Price y Coleman se casaron varios meses después. El 1 y 2 de mayo de 2008 hicieron una aparición muy publicitada en el programa Divorce Court para ventilar sus diferencias en un intento por salvar su matrimonio. Sin embargo, se divorciaron en agosto de 2008 y a Coleman se le concedió una orden de restricción contra Price para evitar que ella viviera en su casa cuando fuera hospitalizado después de su divorcio. Según una petición judicial presentada más tarde por Price, ella y Coleman continuaron viviendo juntos. Sin embargo, un juez finalmente falló en contra de Price después de escuchar evidencias de que ella mantuvo relaciones con otros hombres durante el tiempo que afirmó estar con Coleman y abusó físicamente de Coleman en público. Lo llevó de la mano como un niño que no muestra afecto físico delante de nadie. En 2007, Coleman fue citado por un delito menor de alteración del orden público en Provo, Utah después de una calorada discusión en público con su esposa. En 2008, Coleman estuvo involucrado en un accidente automovilístico después de un altercado en una bolera de Payson, Utah que comenzó cuando Cole Rushton, de 24 años, fotografió a Coleman sin su permiso. En 2009, Coleman y su exesposa estuvieron involucrados en una disputa doméstica, luego de la cual Price fue arrestada bajo sospecha de violencia doméstica y ambas partes fueron citadas por conducta desordenada. En enero de 2010, Coleman fue arrestado con una orden de asalto doméstica pendiente en Santa King, ingresado en la cárcel del condado de Utah y liberado al día siguiente. El último papel televisivo de Coleman fue un papel de voz en la serie animada Robot Chicken. Sus últimos papeles cinematográficos fueron interpretando a Charles Higgins en la película de comedia deportiva Church Ball de 2006, apareciendo como esclavo en la película de comedia satírica An American Carol 2008 y como Gary en la película de comedia Mitch's vs. Mascots de 2009. Se han hecho públicos muy pocos detalles del historial médico de Coleman. En 2009, Coleman se sometió a una cirugía cardíaca, cuyos detalles nunca se hicieron públicos, pero se sabe que desarrolló una neumonía posoperatoriamente. En enero de 2010, Coleman fue hospitalizado después de una convulsión en Los Ángeles y en febrero sufrió otra convulsión en el set del programa de televisión The Insider. El 26 de mayo de 2010, Coleman ingresó en Utah Valley Regional Medical Center en Provo, Utah en estado crítico, luego de caer por las escaleras de su casa en Santa King y golpearse la cabeza. Posiblemente después de otra convulsión, que le hizo sufrir un hematoma epidural. Según un portavoz del hospital, Coleman estaba consciente y lúcido a la mañana siguiente, pero su estado empeoró posteriormente. A media tarde del 27 de mayo, estaba inconsciente y con soporte vital. Lamentablemente, murió a las 12.05 pm del 28 de mayo de 2010 a los 42 años. La disposición de sus cenizas no fue informada. Price dijo que si se le concediera la disposición, esparciría las cenizas en el sitio histórico nacional Golden Spike en Utah como tributo al amor de toda la vida de Coleman por los trenes.